bueno angie gracias por haber visitado el salvador se llegó tu tiempo de irte para estados unidos te venimos a dejar el aeropuerto de verdad que tengas un feliz viaje feliz viaje angie la maleta de la porfa cuando cuando va a regresar de nuevo salvador dentro de tres años y de verdad disculpadme porque ahora cuando yo te hacía burles te decía no va a regresar a eeuu yo te decía no va a regresar a eeuu es para band y es para que te vas a ir en avión como no logró esta bicha yo no sé cómo es el papá o es que ella me dijo mi papá me tiene un proceso y va a verme y se acercaba hacia la cámara va a verme decía va a ver me voy a reír en su cara cuando me vaya y al fin llegó otro día mira ve y no te vas a acordar de nosotros aquella charralera va aquello se recuerda que ahora ya va para allá la que chivo no está llorando como que más no extraña el salvador no es que estaba contenta se iba a extrañar pero con el que va a ver los papás entonces por ahora que va feliz va contenta porque eso nosotros pedimos no vino la gladia no vino como la cadena de aquí no hay nadie a la calle si es que como madrugada con las cuatro y media limón de ahora por primera está dicho quien va a querer venir la glade y el lunes bajo un sagrado y si me robó esta bicha de viene cuando me está dando cuánto 60 dólares 60 dólares si es que es la que traía es de la vieja no es que pasó como cuatro meses ahí pues y como en la que en la casa no tenía ni siquiera hay una la glade no tenía ni siquiera este nada nada en la maleta tenía guardar la ropa o sea no lo único que tenía esta dicha de propiedad de ella el mueble que el que le di regalón para lo que le regalaron para 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 los 15 está grabando un blanquito es lo único que tenía de allí para allá todo el tiempo lleva para de todo como lo que llevan de siempre pero la ropa de la ropa la ropa de la comida que no haya ya llevando una prueba de pollo campero también me dio a que ayer va a comprar sabes que lo mejor de esta dicha sabes que el amor está dicha que a ver cómo hizo para sacar pasaporte americano cámara americano ya va con tomate lo entrego antes que voy a perder con con pasaporte americano papá pasaporte americano mira qué plan es que sí al inglés es que hable el fluido como que que va a ir a hacer allá para mi pueblo así por venir tenemos una misión por el pobre el único que que vino el que viene para hablarle a hablarle en inglés está dicho por favor para si algo rápido algo rápido que te voy a hacer a ver pero qué le va a responder pues lo que le va a hacer en los USA vas a estudiar otra pregunta porque no sabe no sabe vaya qué es la primera cosa que vas a comer qué es la primera cosa que vas a comer no he comido nada no sabe inglés nada esta niña y cómo fuiste a la escuela qué es la primera cosa que vas a comer vas a comer futuro mamá cuál es tu futuro no te está hablando del pasado vas a comer qué es ir ok vas a comer qué es la primera cosa que vas a comer voy 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 a comer no me quedate mejor regresame el pasaporte toma Gustavo este estudio él es el que va no vos no sos digno de irte para Estados Unidos ahora hacerle las mismas preguntas a Gus ajá hacerle las mismas preguntas ¿qué estás haciendo? escuela ¿qué es la primera cosa que vas a comer? wing stop ah wing stop es bicha es bicha no 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 a mí me bajó esta bicha porque como la vi que bajó con la maleta y todo dije yo por fin se ve la Angie ah Gustavo es que va por favor no un saludo Gus ¿qué vas Gus? que es negro que al diabo te voy a querer te voy a extrañar te amo bebé la besi tenía que venir ah es cierto vengo en nombre de la besi me dijo que te diera un beso Gustavo no vas triste espérate tienes una hormiga una hormiga Gustavo ¿vas triste o vas contento? triste porque como tengo todas mis cosas ahí en Estados Unidos triste porque tienes tus cosas en Estados Unidos como ah triste porque porque como toda mi familia por eso vas triste o por eso vas contento 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 porque tienes tu familia allá ¿y triste por qué? porque tiene otra familia aquí grave pero ¿qué vas a extrañar de El Salvador? Jonathan porque cuando vino y no estaba porque andaba por españa se desesperó y cuando vení a ti se recordaba cuando fuimos a américo le mandaba audios y fotos y te mandaba fotos y todo eso y a ti te le mandaba como era yafe también y cuando pensás volver cuando pensás volver cuando vas a regresar cuando cuando va a venir de nuevo el otro verano ya no te quiere me la diablo preguntarle si va a venir a verte en diciembre no me quiero ir a estados unidos para diciembre para navidad es que este bicho ha hecho bien aburrido es que mira solo pasa en la computadora eso audífono mira pasó dos meses acá quizás ni un día de los que tome que más aburrido solo en su mundo y la última vez que lo fuimos a bañar a la piscina estuvo tan chivo verdad que sí y el río también y le pregunté a tu papá por qué no quisiste ir porque estaba en la computadora porque como ya fue ayer si fuiste verdad pero la piscina nosotros fuimos al río al río bonito río río al río no pero una vez nosotros fuimos al río después está más bonito todavía va bicha que jugamos mi cava vamos al río papá estaba bien limpita el agua y estaba bien rica el agua entonces Gustavo nos vemos en el próximo examen un abrazo un abrazo se me dé es que este bicho me es enano mira mira así le gusta ponerme como un bebé le gusta ponerme así en vez de ponerlo usted así y cuando yo me hago así para arriba me baja de un solo porque como no me gusta que esté más alto que yo entonces me paro de puntillas y no me deja el guardo voy a la tabaca es que sí está grande Gustavo es que sí está grande Gustavo sí me dice mi bebé me dice es cierto sí le dice a uno mi bebé sí está grande mi bebé Gustavo te vamos a extrañar te vamos a extrañar ajá extrañé el diablo voy a extrañar el diablo déjame tu tuzo tu olor a tufo tu olor a tufo a tierra ajá porque aquí ajá porque aquí porque aquí porque aquí dice como lees a tierra cuando llegas allá te echas una buena mañana sí Gustavo ya no te gusta el zapador va sí no me gusta sí me gusta sí te gusta ajá vas a hacer como ya la de yari también vos vos en unos años en unos años ya no vas a querer venir al salvador porque ahorita que le dijiste que llegas a tierra es que aquí dijo como que dice aquí en el salvador es sucio porque de allá dice sí si le preguntaba de dónde son americano salvadoreño los dos ajá ok 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 antes de cuando acaba de venir dijo no yo soy americano 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 no quería que como que le da un poquito de pena ajá de que hablar así pero que no le entienda la gente ¿verdad que sí? ajá le da pena como que hablar inglés enfrente no le da pena aquí y allá así haces ¿qué? ¿hablas mucho más el inglés con tus amigos? sí en español en español porque como son mexicanos chavos del inglés ¿tienes amigos mexicanos? la palabra que sí me la palabra que sí me llega que digan o cuando le hacen algo ¿no? ¡juela! que si juera fuera 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 que ya si se dé grande este bicho va hace poquito